Hola amigos de YouTube Bueno, aquí tenemos una radio que su propietario ha empezado a restaurar mecánicamente A nivel de caja, veis aquí ya ha tapado algunos agujeros de carcoma Ha pulido la caja, en fin, le falta un rematar Pero me ha mandado el radio para ver si pudiésemos hacer algún inventillo Tal como ponerlo en marcha Os explico un poco Es un clarión No es exactamente el modelo RA4F Sino que es un modelo que incluso en los esquemas de Radiomuseo Solamente hay fotos de este equipo No hay el esquema Aunque yo intuyo que el esquema Yo creo que es el mismo Con pequeñas variaciones Al que yo he encontrado en internet En Radiomuseo Que bueno, es una fuente de esquemas e información importante Aunque aquí pone Triodex, no se exactamente Madrid Bueno, este modelo hubo una marca Clarion en Estados Unidos Pero este es un Clarion de aquí De España Fabricado en Barcelona Años 50 O antes Yo creo que es de los años 50 Aquí se ve perfectamente la marca No hay modelo Aquí el cristal está muy bien Es un buen tema que el cristal esté como está Y Este aparato Creo que ha estado en unas condiciones bastante pésimas Pero bueno Aquí pone Clarion Radio Digo Digo que es el modelo este RA3 Me parece O algo así No me acuerdo bien Porque yo por Bueno Esto está un poquillo Vale Pero está Más o menos bien Y bueno Aquí en la placa No se aprecia Muy bien Pero Dice Bueno Era Luis Riguerola Albo Con su permiso De fabricación Impuesto Etcétera Etcétera Estos aparatos Se fabricaban Conjugando El fabricante Del Mueble De la caja Con el fabricante De la radio Trabajaban Unidos O al unísono Este El fabricante De la Del mueble Este funcionó Hasta Muy aquí El tema aquí Está en Que Clarion Sí que cerró Estaba en las ramblas De canaletas No sé exactamente No sé exactamente El número Pero bueno Estuve leyendo Un poquito El que tenga interés En saber Un poquito Sobre Sobre esto Estoy mirando aquí Parece que aquí Ve un trozo pegado Y parece que este trozo Es de aquí Vamos a ver Si lo dejamos ahí pegado Ya el propietario Ahora lo que tenga que hacer Ya viene Sin los botones Todo así Preparado Para que se pueda Se pueda extraer Yo He desconectado El El altavoz Ya sabéis Que en estos aparatos En estos aparatos El El altavoz Quedaba aquí dentro El propietario Ya ha hecho Esta adaptación Con maderas Ha puesto aquí El El transformador Del altavoz Luego por aquí debajo Tenemos una tapa De acceso a Componentes A veces esta Tapa de aquí Va Parcialmente metalizada Pero en este caso No O sea También estamos frente A un A un equipo Bastante Bastante Simple Y digo simple Simple porque Voy a retirar esto Con vuestro permiso Digo simple Porque Bueno Es un aparato Que tiene Muy pocos Componentes Como aquel otro Sin marca Que estuvimos mirando Que era un Beltrán Bueno 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 es un clásico Heterodino Cinco Lámparas Esto Aquí hay una resistencia Supongo que esta resistencia Es la reductora de tensión De 125 Y este interruptor de aquí Tendremos que averiguar Que hace Yo creo Que es como Yo creo que es una actuación Sobre el tono Había algunos Que Que aquí lo que hacían era Había visto algunos radios Que Aquí tenían este interruptor Y así van a 125 Y cuando lo ponías aquí Entonces pasaban a través de la resistencia Y van a 220 Veremos si es así Yo Yo intuyo Intuyo que no Que no va a ser así Pero Me 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 fío más De que esto sea Básicamente Un Un conmutador Para Aplicar tono A la recepción Y quitar ruido A ver El condensador El condensador El condensador variable Aunque tiene Antióxido Veo que han tirado Mucho antióxido En muchas partes de aquí Que hay un zócalo Que ha sido Cambiado Que no pertenece A la Rimblox Esto es una Rectificadora Una Ui Bueno Es una lámpara noval Junto con unas Rimblox ¿Eh? Los dos botes De CI Con sus Cerritas selladas Aquí tenemos Una Yo creo que esto Es una aguina Antena Me da más La impresión ¿Eh? A lo mejor no A lo mejor es el pader Pero Yo por lo que veo Aquí Sube una conexión Desde Aquí Y está soldado A un extremo A lo mejor es el pader ¿Eh? Ya lo miraremos El chasis Está bueno Más o menos Esto aquí Tiene mucho óxido Esto habrá que Repasarlo Luego los Los potenciómetros Están totalmente Oxidados Aquí hay un volumen Pero No sé que pasará Con este volumen La sintonía Veo que sí Y le han puesto Un sedal No es lo ideal Pero bueno Veo que No patina Las agujas Están aquí soldadas A este Eje Y aquí tenemos Dos bombillas Que intuyo Que serán Para el cambio De onda corta A onda normal Esta placa De aquí La tendremos que pintar Porque esto está Vamos Fatal No lo siguiente Se aguanta Por un tornillo Y el Conmutador Sacando este tornillo Este y este Esta placa La podemos quitar Y luego Estoy por Coger El El condensador Variable Y ver De quitarle Un poco El óxido Porque es que Aunque Por dentro No se ve mal No se ve No se ve mal Y va muy suave El exterior Da pena Y tiene Un poquillo De Si está Bastante Atacado Por el óxido Bueno Y esto De aquí Tiene Algunos puntos Que Esta Esta plancha Debería ser Plancha O pintada En su momento O O bien Galvanizada Tiene como una especie Como de chichones De aquí De puntos De óxido La placa Está como muy Muy gastada La toma de antena No hay toma de tierra Dado que Es un aparato Que una de las fases Va chasis Bueno Vamos a Darle la vuelta Que es donde Normalmente Estos aparatos Tienen Su punto débil Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí detrás Aquí Así Bueno 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 Pues ya Como Había Dicho Es un equipo Muy sencillo Parecido Al Beltrán Es este Interruptor Interruptor Conmuta Un Condensador Que va A la patilla Va Esta patilla De aquí Esta patilla De aquí Va con una resistencia A masa Y zapatilla ¿Qué número es? Es más que va Por salir de las dudas ¿Eh? Aquí tenemos La número uno Aquí tenemos La número uno Parece ser Uno Dos Tres Cuatro A ver Si esto Va en este sentido Esta es No veo bien Ah vale Es arriba Es arriba Es arriba Aquí Es que no veía la marca Ya os comenté Que en estos Zocalo Rimblock Tenían una marquita Y a partir de ahí Y a partir de ahí En el sentido De las hojas De relox Se tenía que contar Entonces La marquita Está aquí Aquí arriba Y uno Dos Uno Dos Tres O sea Es la zapatilla Tres De una Lámpara UL41 Esto es como La patilla Tres Es el Cátodo Aquí dice Que no está Conectado Y por el otro Lado Que es la Siete Está Más A ver Bueno Pues Ya iremos Viendo el Circuito Pero en principio Me va cuadrando Con lo que yo Pensaba Vamos a dejar Esto por aquí Conectado Para Hacer las pruebas Iniciales No espero Gran cosa Porque la mitad De los condensadores Están como Hechos polvo Esto aquí Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Condensadores Que tienen Muy mala pinta Luego esto De aquí Está Totalmente Está Totalmente Oxidado A veces Esto no se Puede Ni desmontar Bueno Ya veis Como está Esto Bueno Ya hemos pulido El Enchufe Hemos Limpiado Estas partes De aquí Y también Hemos sacado Brillo A A las Conexiones Vamos ahora Vamos ahora Proceder a hacer La conexión Correspondiente Esto aquí El cobre Está un poco Está un poquito Mal Voy a cortar Un poquito Esto Vamos a hacer El corte Por aquí Vale Aquí tenemos Cobre Y aquí Vale Aquí también Justo Aquí empezaba A ir mal Bien Entonces Lo que vamos a hacer Ahora es Pasarlo por aquí Dentro Pum De acuerdo Esto aquí Con unas aranderitas Pero ahora Ya no las debe tener Vale Voy a limpiar Esto un poquito Más Los filetes Del Torrillo Y ahora Vamos a hacer Esto Y luego Giramos así Esto Le damos Para aquí Vale Vamos a pillar Un poquito Más Con Con esto Vale Sin pasarnos Mucho Este de aquí Vamos a hacer Lo mismo Hacemos así A ver Hacemos así Pasamos por aquí Y luego Lo volteamos Vale Y esto Aquí Quede bien Cogidito Muy bien Esto Le podríamos Haber metido Un canutillo De eterno Retractil Pero He querido Hacerlo Como lo hacía Podría ver Que lo hacía Mi padre Mi padre Era Un Instalador Electricista A la antigua usanza Entonces Él Me enseñó A hacerlo así Y entonces En honor Voy a hacerlo Como lo hacía Él Y se ve Más manual Y todo Tiraba de aquí Ponía así Determinaba Lo que quería cortar Ahora sacamos esto Vamos aquí Y ahora También le damos La vuelta De rigor Aquí Para que no haya Nidillos Que se puedan Tocar Bueno Ahora esto Le damos Para aquí Vamos para adentro Los dos Y ahora Uno Va aquí Y el otro Va aquí Aquí lo interesante Sería Aquí lo interesante Sería disponer De las arandelitas Que iban encima Y que Prensaban perfectamente El cable Pero Al no disponer De ellas Pues Nos quedará así Bien Vamos a ver Ahora Vamos a ver Continuidades Muy bien Primero Que esto No marca continuidad Vamos a abrir El potenciómetro A ver Si marca cortocircuito Bueno De momento Buena noticia Vamos a coger Un polo Vamos a identificarlo Vale Este es el polo Que va A chasis Y este es el Que irá A la rectificadora Muy bien Bueno Vamos a quitar Esto Esto está quitado Vamos a probar A ver Si A ver Voy a probar Una cosa Los condensadores No están No están Cruzados La masa Pero si no Esperar Antes de nada Vamos a mirar Esta resistencia De aquí Que no me haga Ningún No Vale Vale Pues vamos a probar Vamos a probar A ver Que pasa Esto Esto Como lo vamos a probar Lo vamos a probar Con la La lámpara La bombilla Que está ahí detrás Por si hubiese Algún problema Bueno En principio Esto no Ni se enciende Un poco Que lo normal Es que se encendiera Un poco La cual cosa Quiere decir Que 125 Casi seguro Que llega Pero No se iluminan Las lámparas Vamos a desconectar Comprobaremos Que llega A 125 Aquí Al circuito Por No se Ya es un poquito A ver Esto es Chasis Y esto es El polo De plan Aquí Menos mal Que estos aparatos Van ya Sí Aquí nos llega La lámpara Nos llega Y luego De la lámpara Se va Aquí A la resistencia Vamos a ver Esta resistencia Desconectaré Esto de momento Esa resistencia Esta resistencia De aquí Luego El 125 Nos llega Aquí Y aquí Esta resistencia En principio Parece que esté bien Vamos a hacer la prueba Está todo parado Sí A ver Qué resistencia Tiene Esto A ver Qué resistencia Tiene Y si no tiene La resistencia Pues lógicamente Esto Más 4K 40K No A lo mejor Esta resistencia Está Partida Rota No lo parece Muchas veces Que resistencias Se Se deshilachan Y esta No tiene Toda la pinta De que se haya Deshilachado Vamos a ver Vamos a ver En continuidad Aquí a lo mejor También se utiliza El Hay veces Que los testers Estos No me Aquí Esto Luego se va A donde A esta bombillita Bueno Puede ser Esto Debe ser La resistencia Que a través De esta bombilla Ya Empieza La La serie De filamentos No 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 Esta Resistencia Ahora estoy Viendo Que llega Por aquí En Una fase Del 125 Pasa Por la resistencia Va A esta bombilla Y posteriormente A esta Y ya Ahí Ya no va Ningún sitio Más Luego Esto Es Única Y exclusivamente Para los Filamentos Vamos Vamos A hacer Unas Mediciones También A ver Que tensión Tenemos Aquí Siempre Lo estamos Haciendo A través De la bombilla De protección Porque Si hubiese Un cortocircuito O algo Fuese mal Si fuera mal Pues Tendríamos Que Rápidamente Actuar A ver Estoy buscando Un lugar Que no esté oxidado Es que todo está Que A ver A ver Si así Vamos a ver Vamos a dar tensión Vamos a ver Aquí 136 Y aquí 136 Luego La resistencia Está bien Aquí está 136 Y aquí 100 No Tiene nada Ah bueno Están en serie Vale Aquí sí Hay 136 Voltios Aproximadamente Pero no hay nada más Bueno Vamos a ver Vamos a parar Y vamos a ver Y vamos a comprobar Estos Estas lampaditas Están en serie A ver A ver si es Vamos a probar A ver No No Vamos a parar Esta lamparita Está fundida 6,3 Tiene la pinta Tiene la pinta De estar fundida Esta de aquí Parece que no Vamos a pasarla arriba Es que va muy bien Tener en cualquier momento Una señal De que algo O sea Que la radio está en marcha Ves la lamparita Encendida Ves el dial Y esto te ayuda A entender Que ojo Dónde ponen las manos Vamos a ver Eso es Está fundida Esta lamparita Esta lamparita Está fundida A ver Vamos a buscar Una cajita Para ir dejando Las cosas Vale Una cajita Para ir dejando Las cosas Vamos a ver No Bueno Esta la he puesto Directamente Y a lo mejor Estoy yo Aquí Esta sí que funciona Esta está bien Y estas dos lámparas Están en serie A lo mejor Como solamente Como pongo una Vale Ya entiendo Ya entiendo Bueno Vamos a ver Ahora aquí Mientras estaba haciendo Las pruebas Me he fijado Que esto de aquí Veo que Le falta Un tornillo A esta cosa De aquí Y esto de aquí Está Súper Recalentado Claro que tenía Estos aparatos Que se calentaba Todo iba a base De ir Achatando Tensiones Y por lo tanto Había Temperatura Piezas quemadas Por todas partes Vamos a ver Vale Muy bien Y ahora Vamos A Sacamos Sacamos El brillo Ponemos estaño Correcto Correcto Vale Y ahora esto No nos llega Vamos a ver Esto Como el cable Nos puede dar Ahora sí Exacto Vale Aquí abajo Está bien Y esto de aquí arriba Pues es una Es una puerca Y esto Tendremos que Para repararlo bien Habría que poner una tuerca Me dio A ver Una torquecilla Vale Vale Igual que esta resistencia Tiene que aguantar Mucho tiempo Aquí Vamos a ver Si le Bueno Vamos a dejarla así Esto tiene un dentado Eso es Aquí Y ahora vamos a ver Si por abajo Esto tiene Mal asunto Porque aquí abajo No es un tornillo Vamos a ver Si Le damos unas vueltecillas más Porque abajo No es un tornillo Es otra tuerca Pero esta por aquí arriba Está oxidada Pero si conseguimos Que coja Unos cuantos hilillos Esto finalmente Esto finalmente Entrará Yo creo que si Eso es Eso es Ahí Muy bien Ahora si que se nos sujetará Y podemos apretar La tuerca La contratuerca Aquí debajo Eso es Muy bien Vale Esto ha quedado Bien sujeto Los pasacables No me atrevo Ni a tocarlos A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Ah sí La lamparita Esta lamparita Aquí está Aquí hemos visto Que está bien Entiendo Que está bien Vamos a probar De que De que esté bien Del todo Aquí Le ponemos Vamos a poner aquí Un 6,3 Sí Muy bien Y ahora vamos a buscar Una lamparita Para aquí Y ahora sacaremos Este de aquí Y lo pasaremos Aquí Simplemente Para Creo que con esto Vamos a poder soldar Vamos a ver Vamos a dejarlo así Y a ver qué pasa Mejor esto Vale Esta se enciende Y la otra no Pues claro Esta es de De mayor voltaje Que aquella A lo mejor las cambio Las dos Y recupero una de Una cosa que me Me tienen Así como Con curiosidad A ver qué tensión Cae aquí A ver Voy a poner esto así Y voy a ponerle La tensión aquí Aquí Voltaje alterna Aquí caen 40 voltios Aguanta la bombilla Pero De aquella manera Bien Sabemos que esto Está funcionando Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora El tema lámparas El tema lámparas También me tiene preocupado Porque parece ser Que no Porque esto va a través De la bombilla Pero como podéis ver Ahí Bueno Ahora sí Ahora sí que ha encendido Levemente Espera Voy a parar Quiero hacerlo De otra forma Quiero mirar Lo que quería comprobar En un principio Lo que tenemos aquí Bueno Esto está Bastante Fatal Pero Simplemente Para comprobar Que tenemos Que tenemos Tensión ¿Vale? Vamos a ver Aquí Vamos a poner Aquí Voltaje Continua Yo creo que no Pero Por aquello De que no Que no sea Porque no lo he probado Le voy a dar La bombilla Se enciende levemente El filamento Se ilumina Y vamos a esperar Voy a parar un poquito A ver si las válvulas Hacen Magia Creo que no Pero bueno Yo creo que hay Lámparas fundidas O Casi seguro Esto lo estoy haciendo La prueba Así un poco Sabiendo que tengo Que tengo que cambiar Un montón De cosas Pero Básicamente Es por descartar Que Bueno Amén De que Tengamos Otros problemas No se encienden Las róbulas No se encienden Entonces Esto ya tendría Que estar marcando Para parar No hay ningún cortocircuito Eso nos lo marca La bombilla Y las válvulas Las álvulas Las lámparas Termo-ionicas Luego me riñen Porque dicen Que no Que no digo bien Las cosas Ya digo Este es el Conmutador de ondas Pero No se si esto Conmuta Algo Si Mira Si si Conmuta Conmuta Y parece que lo hace bien Bueno Vamos a ver Las válvulas Vamos a ver Las válvulas Vamos a ver Las válvulas Así Para que no Vamos a ver Las válvulas Aquí Pum 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 Vamos a ver Como están Evidentemente Y casi seguro Están en serie Los filamentos Bueno Por aquí Veo una Oja Los condensadores Están hechos Pueblo Bueno Esta Según me parece Debe ser La Ui41 Ui41 Pero Es Ui Pone Ui Si Y está A ver Esta está fatal Esta yo la veo Como Mal La verdad Que la veo Mal Se ha borrado Pero podemos ver Ui Y en el esquema Figura como Ui Dice que es la pata 1 y 8 Bueno Las patas Veis como están Tienen Zonas verdes Aquí Esto hay que Quitarlo Esto nos indica Que los zocados Tampoco Y ya digo Esta lámpara Parece No sé si es original Parece una adaptación No lo sé Esto ya digo Hacerlo con mucho cuidado Porque Si se dobla En exceso Una patilla Entonces va a haber Problemas Para Para enderezarla Y a lo mejor Incluso Al enderezarla Se parte Y pierde el vacío Aquí vamos a ver Estas dos Vamos a ver Esta parte Bueno La Ui Esta Esta está bien Lo que no está muy bien Es el zócalo El zócalo de la lámpara Parece que esté como suelto No sé Bien Esto le tocará En la fase 2 Para afuera Es que ven los zócalos Que eran bastante malos En su momento Cerámicos Eran mejores Que los de plástico O de baqueleta Pero bueno Bueno 1 y 8 Ahora dice Que es la patilla 1 y la 8 A ver Vamos a ver aquí Dice que es la patilla 1 y 8 Este zócalo Aquí llega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Es raro esto Bueno Claro Yo estoy mirando este esquema Y posiblemente este esquema No O sea Lo que está claro Es que es la patilla 1 y 8 Luego Si esto es la patilla 1 y 8 Si esto es la patilla 1 y 8 Correcto La patilla 1 y 8 Es Los filamentos Aquí debajo Aquí debajo Me voy a desenchufar la pata Porque me está pegando los tirones Aquí debajo Como podéis observar A ver si Lo puedo mostrar bien Aquí tenemos La patilla 1 No está conectada a nada Esto está conectado a la 9 Y No sé Me da la impresión Como que Es raro Pero Es como si hubiesen cambiado Este zócalo Hubiesen puesto esta lámpara Pero hubiesen conectado la lámpara Igual que Igual que la lámpara que había Con un zócalo rimlock Entonces Esto De alguna manera No No Vamos No cuadra No cuadra Pues tenemos aquí Habla de la Habla de la 1 La patilla 1 La 2 No está Luego está la 3 La 4 La 4 La 5 La 1 Y la 8 7 A ver Esto no Esto no cuadra Tendremos que mirar El libro de De válvulas Y ver que pasa Aquí De momento Hemos hecho la primera mirada Ya sabemos que hay condensadores que tendrán que sustituirse Que están mal Hemos arreglado el enchufe Hemos visto ya Cuál es el tema de las lamparitas del dial Y ahora hemos de ver este engendro que hay aquí Que no sé Cómo Cómo puede ser así Me extraña que hubiese un zócalo así Montado Cuando los demás son rimblock Bueno Pues Seguimos en el próximo vídeo Con este Clarión R No sé R A3 No sé qué No me acuerdo muy bien Ya os lo diré con más precisión Muchas gracias Y hasta el próximo día Adiós R A3 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 Gracias por ver el video.